Hola, yo soy Shari Chabló. Muchísimas gracias por darle click a este video. Hoy quiero platicarte un poquitito más acerca de las emociones. Las emociones son esenciales en la vida del ser humano. Desde que somos pequeños nos han condicionado mucho en el no sentir, porque hemos siempre juzgado y calificado a las emociones como buenas y malas. Y las emociones no, las emociones son sagradas. Porque en nosotros existe, así como existe el amor, también existe el odio. Porque al fin y al cabo el odio y el amor están en la misma línea, pero en diferente temperatura. Uno de los grandes condicionamientos y grandes creencias que nos han inculcado es que creemos que si sentimos odio es porque somos unas malas personas. Y realmente no. El sentir odio es comprender que hay algo que no me gusta. Al fin y al cabo las emociones como el odio, como el rencor, como el enojo, como el resentimiento, solo son emociones que están alejadas de la sintonía del amor, de la sintonía de la compasión. Y en nosotros existen todas ellas. Lo más importante es que aprendamos a reconocerlas. Pero desde que somos pequeños nos condicionan con el no llorar porque tenemos que ser fuertes, con el que no podemos sentir. Y si llorábamos posiblemente veamos a la gente reírse. Entonces lo relacionamos a la vergüenza. Entonces no puedo llorar porque no puedo ser vulnerable. Porque si soy vulnerable y si lloro soy una persona débil. Y no, al contrario, el hecho de la vulnerabilidad es algo que nos apertura al sentir, al comprender por qué vivo esta experiencia y sobre todo para qué la vivo. Pero en estas disfuncionalidades del sentir, pues nos prohíben. Y eso nos hace presos emocionales en lugar de tener una libertad emocional. Porque cuando realmente nosotros tenemos una libertad emocional, vamos directo hacia lo que realmente queremos porque eso es lo que nos hace sentir bien. Los estados más naturales e importantes que tiene el ser humano es la felicidad, es el amor y es la paz. Pero nos han hecho creer que esos estados solamente se logran de afuera. Y no, son estados que vienen de mí y que yo tengo la disposición de compartirlos. Esos son grandes condicionamientos y condicionamientos erráticos porque no son reales. Al fin y al cabo, las emociones, nosotros vinimos a la Tierra para experimentarlas, para comprenderlas. Pero en este mismo bloqueo, cuando estamos con una persona, una pareja, en el trabajo, amistades, familiares, con las que nos confrontamos, entonces echamos la culpa. Echamos la culpa porque nos hizo sentir mal, porque nos hirió, porque nos lastimó. Y al fin y al cabo, no, no hay mayor persona responsable de sus emociones más que uno mismo. Y eso es importante tomarlo en cuenta, porque si nosotros seguimos peleando con nuestras emociones desde el resistir, desde la fuerza, entonces las emociones van a persistir. Por eso, como comento en el escrito, las emociones son el pegamento de esta mente consciente e inconsciente. Siempre nos llevan a los lugares, digamos que atraemos estas situaciones donde están las emociones más reprimidas para que aprendamos a comprenderlas y de esa manera liberarlas. El hecho de que sintamos odio o el que sintamos enojo no está mal. Al contrario, es algo que nace de mí, pero lo que no es justificable es que yo actúe desde el enojo. Al fin y al cabo, las emociones nos mueven. Pero hay que comprender como seres responsables desde qué lugar quiero que me muevan, desde qué lugar yo quiero actuar. Si quiero actuar desde el odio, habrá una consecuencia. Si yo quiero actuar desde el amor, habrá otra consecuencia. Al fin y al cabo, todas las emociones nos van a llevar a experiencias distintas. Lo más importante es que tengamos noción y conciencia de saber cómo quiero crear yo mis experiencias y desde qué lugar quiero crearlas y cocrearlas. Es súper importante que hoy en día los seres humanos y todos estos adultos emocionales en los que necesitamos convertirnos, debemos de comenzar a comprender por qué las emociones están ahí. Porque al fin y al cabo, es algo que yo llamo que somos niños heridos sosteniendo a su adulto roto. Porque no nos han hecho sentir, no nos han hecho comprender el que es la vida, el que es el amor, qué es la paz. Es porque todo lo visualizamos a una meta y eso no es lo real. Lo real es lo que soy hoy, lo que comprendo hoy. Y que nosotros, cada que tengamos una experiencia y que haya una emoción, necesitamos comprenderla sin el juicio previo, sin el por qué están ahí, no me quiero sentir así, no quiero estar enojada y pongo mi cara de infelicidad, pero realmente no estoy feliz. Quiero decir que no, pero tengo que decir que sí. Entonces, eso es no hacerme caso a mí mismo. Y eso se vuelve una represión emocional. Necesitamos convertirnos en adultos libres emocionales para empezar a comprender qué es lo que hay, qué es lo que estoy experimentando y saber cómo poder manejar mi emoción. No controlarla, porque al fin y al cabo las emociones son reacciones biológicas. Simple y sencillamente comprenderlas, aceptarlas y soltarlas. Porque al fin y al cabo, todas las emociones son sagradas. Y son sagradas porque gracias a ellas también nos ayudan a conocernos, a comprender, porque experimentamos lo que experimentamos. Espero que este video haya aclarado un poco más acerca de las emociones. Te agradezco muchísimo nuevamente por darle clic. Gracias también por leer el escrito. Muchísimas, muchísimas gracias. Cuídate. Gracias. 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 Gracias.